¡Hola, españoleros! Bienvenidos un día más a Español y Olé. Vamos a empezar, como siempre, con nuestro mantra particular. Yo hablo español, yo hablo español, yo hablo español. Y hoy estoy muy contenta, estoy tan contenta que cambiaría nuestro mantra particular de yo hablo español, yo hablo español, yo hablo español, lo cambiaría por el siguiente. Gracias, gracias, gracias. Y es que no puedo estar más contenta hoy porque desde que hice mi página web y pues os pedí a mis seguidores, los que pudieseis, los que os gustara mi canal y sintieseis que este canal os ayudaba, os pedí en la página web, que os recuerdo que es espanol y olé.com, os pedí que apoyaseis mi canal con una donación, cada uno lo que pudiera. Y ayer, precisamente, ayer recibí la primera donación de uno de vosotros. Y la verdad, estoy contentísima, no puedo estar más contenta, como hacen ahora la gente joven, ¿no?, con el corazoncito, no puedo estar más contenta de haber recibido esta donación, que para mí supone, pues, un pequeño empujón para que yo siga trabajando en mi canal. Los que aún no conozcáis mi página web, os dejo por aquí el vídeo en el que la presenté, para que podáis ver las distintas cosas que tiene y donde me podéis vosotros también, los que queráis, apoyar. Y aprovechando esta forma de dar las gracias, os voy a explicar un refrán que hay en español. Un refrán es una frase con origen popular que se repite igual de padres a hijos a lo largo del tiempo y en la que se nos muestra un pensamiento, una enseñanza o un consejo. Bueno, pues, una vez explicado lo que es un refrán, hay un refrán en español que dice «es de bien nacido el ser agradecido». ¿Y qué quiere decir esto? Pues que si tú eres una persona, pues, digamos, bien educada o que en tu familia te han educado de una manera correcta, te han enseñado, pues, a dar las gracias cuando te pasa algo bueno, cuando alguien hace algo bueno por ti o alguien te presta algún servicio o ha hecho algo que está bien para ti. Entonces, pues, si hemos sido bien educados, damos las gracias. Pero ser agradecido va más allá incluso de saber dar las gracias, que muchas veces lo hacemos de una forma mecánica. Porque ser agradecido es una actitud entre la vida, es una forma de vivir, es una forma de ver de manera positiva todo lo que nos rodea, todo lo bueno que tenemos y toda la abundancia. Y nos sentimos bien, nos sentimos contentos y agradecidos por todo lo que tenemos. Y en este momento yo no solo doy las gracias, que puede ser una cuestión de educación, sino que además me siento agradecida. Me siento agradecida con esta persona que ha querido hacerme una donación y también me siento muy agradecida con todos mis suscriptores, aquellos que me ponéis comentarios, que me decís cosas bonitas todos los días, que os gusta mi canal, que os gusta lo que yo hago. No puedo decir otra cosa más que me siento agradecida, bendecida y muy, muy feliz y muy abundante gracias a todos vosotros. Bueno, españoleros, pues espero que con este vídeo hayáis aprendido un poquito más y sobre todo ya tenéis un nuevo refrán para añadir a todo vuestro vocabulario y todo lo que sabéis ya de español. Y bueno, pues aquí me despido hoy de vosotros y ya sabéis, como siempre, nos vemos en futuros vídeos de español. Un beso de corazón y hasta pronto, amigos. ¡Gracias!